Yo siempre digo, imagínense que viajan solamente con la computadora y tienen que tocar, ¿no? ¿Cómo puedo tocar esto? Imagínense. Sublime, me salió, ¿no? Obviamente eso no es como que cool, no es la idea. La idea es tener cómo tocarlo. Nos podemos llevar un teclado de controlador grandote o nos podemos llevar esta cosita que parece un juguete. Pero en este juguete, entre comillas, tengo control de volumen. Tengo sensibilidad. Incluso tengo el famoso truquito de control de octavas. Vamos a hacer una corrida. Que digan, ¿cómo toca este güey, no? Vean que es un control profesional. Ciertamente nos vamos a sentir un poco limitados por el tamaño, pero es un teclado realmente, realmente útil, realmente poderoso, a pesar de su tamañito. Para aquellos que gustan de los padsitos, tenemos otras versiones de controladores más grandes con pads para hacer como cosas de bataco. Estas teclitas están muy buenas para hacer cosas de pads con alguna bataca eléctrica o algún sinte virtual de batería. Estas teclas son muy buenas. Pro Tools 9, por primera vez, hace como año y medio, anunciamos que funciona sin interfaz. Entonces, ahora yo arriba de un avión puedo sacar mi computadora con mi sesión, mis audífonos, estoy trabajando. Y si quiero sinte, pues sacamos esto y en la esquinita del aeropuerto, en el hotel o al lado de la cama, cuando llega la inspiración, estamos trabajando. Y eso es espectacular. Ahora, estas configuraciones, como ya saben, como ya vimos, no tienen entradas de audio profesionales. ¿Nos explicas M-Audio contra M-Boxes, mi querido Dani? Ok, tenemos familias. Obviamente somos una familia que se llama Avid, pero venimos de varias empresas. No, por ahí, no sé si se acuerdan, DigiDesign, ¿se acuerdan? Tienen, pues, eran muy conocidas, sobre todo las M-Boxes y las familias un poquito más grandes. Y de ahí también tenemos M-Audio. Ok, vamos a checarlo como bueno, mejor y mucho mejor. Entonces, lo bueno puede ser una interfaz pequeñita de M-Audio, siempre se ha conocido por ser cosas de bajo costo, de mucha calidad. Ninguna empresa hasta ahora nos había dado, no sé, una interfaz de 100 dólares con tantas posibilidades. Pro Tools, en su momento Empower, ahorita el MP9 o LSE, ¿no? LSE es el más chiquito que tenemos, viene con las interfaces más pequeñas, desde 100 dólares. Luego vienen más grandes Fast Tracks o, si prefieren Fire Wireless, las Profire. Y de ahí nos saltamos a las M-Boxes. Las M-Boxes sería ya el sistema que podemos incluso tener la interfaz Ola con Pro Tools Express, que viene como de regalo, es un Pro Tools de regalo, como un Pro Tools 10, pero con menos cositas. Y también tenemos la opción de comprar las M-Boxes con el Pro Tools 10, ¿no? Y eso ya en un bóndole. M-Audio siempre fue famoso por ser mucha calidad a muy bajo costo. Ahora, en las interfaces chiquitas, damos un Pro Tools llamado SE. SE es un juguete, no van a hacer un disco ahí, es para que aprendan a grabar, para que aprendan flujo de trabajo. Y hasta ahí nos quedamos. Cuando quieran un Pro Tools grande, se van por el 10. El SE, yo he visto cosas muy interesantes, o sea, aunque sea un juguete, acuérdense que hasta con una batería de juguete, un buen baterista puede hacer buenas cosas. Eso es cierto. Pero no crean que es Pro Tools 10, ¿ok? No. Es un regalo para que tengan algo. Ahora, en las interfaces chicas, tenemos la opción de una interfaz igual de chiquita, pero con mucha calidad. Lo que decía Daniel de las M-Boxes. Esta M-Box Mini es prácticamente el doble de cara que una de M-Audio, pero trae mejor amplificación, mejor conversión, e incluso trae un mejor Pro Tools llamado Pro Tools Express, que ese sí ya es muy parecido al Pro Tools 10 en reducido. Entonces, vean, si pasan de M-Audio, pasan de una interfaz modesta, pero buena, con un Pro Tools medio juguetón. Si se van a una M-Box, tienen mucho mejor sonido, mejor pre, mejor conversión, e incluso ahora tienen también un mejor Pro Tools, que es el Pro Tools Express. Sigue siendo una versión reducida, pero con M-Box tienen un pasito más hacia adelante. ¿Ok? Vamos a ver interfaces un poco más grandes. Por ejemplo, ya interfaces USB 2 o FireWire. Una interfaz más grande, pues tiene más canales. Por ejemplo, tenemos la Fastra Ultra, con cuatro preamps. Y como les dije, si quieren mayor calidad, podemos cambiarla por una M-Box Pro. La M-Box Pro trae mejor preamp, mejor conversor, y pueden comprarla con Pro Tools 10 o sin Pro Tools 10, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Incluso viene en un combo. Y les platicaba Daniel del nuevo juguete, que es la Fastrax C600, que es la hermana mayor de esta de acá. Está allá afuera, si la quieren ver, tocar, checar las entras, salidas. Entonces, deteniéndome un momentito en este modelo en particular, de la Fastrax C600. Les decía que yo estoy utilizando mi panel de control por acá. Este panel de control, si se fijan, es mi consola. Yo tengo el volumen de mi micro, uno, 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 uno. Me está entrando directo, sin latencia, de la entrada de micro a la salida. Lo puedo controlar así, para las cuatro entradas que tiene, esta que es la pequeña. Y cada par de salidas, también pueden ustedes manipularlo exactamente que quieren que salga con qué volumen. Algo muy bonito de esta interfaz, y tomen nota, lo que son Fastrax Ultra, Fastrax Ultra 8R, Fastrax C400, Fastrax C600, Mbox Standard y Mbox Pro, tienen esto que van a ver. Un procesador de efectos para monitorización. Aquí tenemos Hardware Input Effects. Yo aquí le puedo dar, por ejemplo, tengo ocho efectos diferentes. Vamos a darle un delay. Y aquí tengo el control, uno, 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 ah, 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 ah. Tengo una unidad de efectos integrada en mi interfacita. Esto no sustituye a un plugin, pero sí hace que al momento en que yo voy a estar monitorizando para grabar, no gaste memoria en un plugin. Simplemente al cantante le manda un poquito de efecto y ya se siente mejor al momento de grabar. No se graba. Es únicamente para monitorización al grabar. Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque llegaba la cantante en el estudio, llega con tu Pro Tools y te dice, yo me quiero escuchar sin latencia, sin latencia que es decir que sin retraso, pero con un poquito de reverb. Ahí podías, tenías una de dos, o tener una compu muy buena y bajarle todo en buffer size, y aparte ponerle el reverb y que no se te para el Pro Tools. O la otra, decirle, ¿sabes qué? Es lo que se tiene y así grabamos, ¿no? Sin utilizar los recursos de tu compu, tú ya puedes tener cero latencia. Bueno, cero latencia, entre comillas, obviamente, latencia eléctrica siempre vamos a tener, pero no audible con un reverb, un delay, cualquier cosa que puedas tener o querer a la hora de estar monitorizando. Les voy a presentar el estudio más grande dentro de la configuración de Avid Retail, y es bastante bonito en realidad. Por ejemplo, ya necesito yo grabar ocho señales. Nuestra interfaz más grande, con ocho preamps, es la Profire 2626. Es una interfaz que está aquí afuera, la pueden ver. Es una cajita muy bonita, un rack, ocho preamps. Tiene doble salida de audífono, tiene ocho salidas analógicas, pueden mezclar incluso en su round 6.1, digo 7.1 sin ningún problema, con las expansiones de Pro Tools. Y el control, pues con un teclado, también tenemos los controles, los teclados controlados allá afuera. Esto, créanme que es un estudio ya bastante poderoso, ocho entradas, un teclado bueno para control, mis monitores. Pero esta interfaz, la Profire, tiene una gran gracia. Se puede expandir por ADAT. Tiene unos puertos ADAT que yo le puedo conectar dispositivos. Teníamos este, que se llamaba el Octane, pero es para que lo vean nada más. Este Octane, o muchos otros genéricos de otras marcas, lo que hacen es, me reciben ocho micrófonos y los convierten de analógico en digital óptico. Y sacan un cable de ese aparato, hacia su interfaz, y suman los ocho preamps internos a ocho preamps externos, y entonces su estudio se convierte en un estudio de 16 puntos de entrada. Que es bastante bonito, ¿no? Bueno, acuérdense, Beatles, cuatro canales. Muchos, muchos discos hicieron en cuatro canales. Ahora, en casa ya podemos tener 16 canales, lo que no se puede hacer, ¿no? Mejor aún, como vendedores, ¿no? Tiene doble puerto ADAT. Pueden agregar un segundo Octane o un segundo conversor, o incluso la misma Fast, digo, Profile 2626, también sirve como conversor. Así que pueden tener hasta tres Profiles 2626, una como interfaz y dos como conversores, y tienen un total de 24 puntos de entrada. Que es una barbaridad. Para un estudio casero, 24 puntos de entrada es muchísimo. Pues si van a controlar todos esos canales con los fadersitos de sus teclados, sí se puede volver medio lento, medio frustrante. Para eso, existe la serie Artist de Euphonics, que también la pueden ver acá afuera. Bueno, es la que les decía, que se puede expandir y puedes tener una consola, o sea, se puede ver como una enorme consola y todo es por control y controla el programa de su elección. Justamente es esa gracia. Podemos expandirla. Se ve precioso. Tenemos incluso un paquete en estos meses que estamos promocionando, que es una Mbox Pro con Pro Tools 10 con la Mix, que les va a dar ocho faders y control total de sobre sus plugins. Es un paquete bastante accesible y que ya trae una interfaz 8x8, superficie de control y Pro Tools 10. O lo pueden armar como lo estoy haciendo acá, totalmente modular. Se ve muy bonito esto, ¿no? Ya se antoja. Lo pueden ver acá afuera. Son por vía Ethernet. Entonces, no van a ocupar un espacio de USB, porque muchas veces, aunque tengamos Hubs USB, pues las Compu, sobre todo las laptops, tienen uno o dos. Entonces, por Ethernet, que generalmente Ethernet, metíamos el Ethernet y nada más. Y se pueden expandir con un hub Ethernet. Entonces, está buena onda. Puedes tener ocho faders acá, ocho faders acá y la interfaz central.